Música 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 Llegó el panadero y traigo el rito pan Llegó el panadero y traigo el rito pan Llegó el panadero y traigo el rito pan Llegó la libre, nunca he querido Rito pan, rito pan, rito pan Juro que te abrazo mi pan Rito pan, me pongo de mañana un día Rito pan, con un huevo de abierta Rito pan, con paquete Rito pan, rito pan Rito pan, con ese abrazo que manca Rito pan, con cavernita Rito pan, con paquete Rito pan, rito pan Rito pan, me pongo de mañana Rito pan, me pongo de mañana un día Rito pan, te lo damos que te gusta Rito pan, con paquete Rito pan, rito pan Rito pan, rito pan Rito pan, rito pan, rito pan Rico Pan, se lo trae con mantequilla, Rico Pan, con café con mantequilla, Rico Pan, Rico Pan, Rico Pan, con mi mi paquete rita, Rico Pan, que le gustará, Rico Pan, rico que rico mi paquete, Rico Pan. Rico Pan, con mi mi paquete, 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 Rico Pan, con 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 mi ¡Vaysan! ¡Sácame ese gallo! ¡Me está picando de gallinero! ¡Ay, no te piquen, te piquen, no hay que estar sin miedo! ¡Oye, que te caen de aquí! ¡Vaysan! ¡Sácame ese gallo! ¡Me está picando de gallinero! No lo quiero, no lo quiero, este gallo no es tanto, no quiero Sácame ese gallo, me está picando, me da dinero No, 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 no Sácame ese gallo, no quiero Sácame ese gallo, no quiero Sácame ese gallo, perdúo mi paita Sácame ese gallo, no quiero Yo lo quiero, sácame ese gallo, yo lo doy por un tiro Sácame ese gallo, sácame ese gallo, yo lo quiero Sácame ese gallo, yo lo quiero decir Sácame ese gallo, sácame ese gallo 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 Sácame… ¡Ready! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!